Unidades de la policía dieron captura a un hombre conocido con el alias de Pelusa por el delito de porte ilegal de armas y munición. El capturado de 28 años tenía en su poder un revólver calibre de 38 milímetros y munición para la misma. Asimismo, durante el fin de semana fueron aprendidas varias personas bajo órdenes de requerimiento por la autoridad. Una alias Caremalo es capturado por el delito de homicidio y quien fuera integrante de la banda La Local con injerencia en la comuna 8. Otra captura en el barrio Obrero por el delito de tentativa de homicidio. Otra captura en el barrio El Modelo por el delito de porte ilegal de armas, una persona que portaba un revólver calibre 38 sin documentación para la misma. Una captura articulada con el cuerpo técnico de investigación CTI en donde se captura a un ciudadano de 57 años quien sería el responsable de abusar sexualmente de un menor de 8 años. Esta persona es capturada por el delito de acceso carnal abusivo, hechos ocurridos en el mes de noviembre del 2019. Estas personas son puestas a disposición de la autoridad competente para su proceso de judicialización. En un trabajo de articulación con la Armada Nacional y luego de haber tenido una alteración de orden público el fin de semana, se logró por tierra y por mar establecer el orden. Se hicieron puestos de control, actividades de requisa insistente, identificación selectiva de personas, tomas de localidades. Esto nos conllevó a generar la calma en este sector. Las personas capturadas fueron dejadas a disposición de las autoridades para ser procesadas. Cabe anotar que la Fuerza Pública está haciendo presencia permanente en el sector de los barrios Cristóbal Colón, Cascajal, donde se han presentado alteraciones de orden público. Gran Colombiana, Panamericano, Nueva Colombia y el sector del barrio El Carmen. ¡Gracias!